Buenas tardes. Bien, vamos a ver. Nos habíamos quedado en que íbamos a resolver este ejercicio. Ya lo habíamos dejado planteado. Teníamos que usando n igual a 9, vamos a resolver de forma aproximada este problema de valor en la frontera. Y nos habíamos quedado hasta aquí. Ok, entonces, antes de iniciar todo, lo primero que tenemos que dejar definido es quién va a ser nuestro h. Y pues, en forma general es b menos a entre b n más 1, lo cual nos deja que al ser intervalo de 2 a 1, entonces h va a ser 0.1. Ok, también con esto en mano tenemos entonces que nuestro x sub j va a ser 1 más 0.1 j. O sea que básicamente nuestros nodos van a ser x 0 igual a 1, x 1 igual a 1.1 y así hasta x 10 igual a 2. Y pues, tenemos nuestras funciones definidas acá arriba, ya con todo listo. Entonces, bueno. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero, vamos a ver, permítame. Vamos a venirnos aquí. Vamos a trabajar aquí en Octave. Y pues, bueno. Hay que ensamblar la matriz de la que habíamos hablado ayer en el método de diferencias finitas lineales. Y bueno, para definir la matriz, primero vamos a fijar que h no está constante 0.1. Vamos a fijar nuestro intervalo x, que es de 1 a 2. Pero, es de 1 a 2, con una distancia de h en medio. Pueden observar, en este caso no le puse punto y coma para que nos fijemos que los puntos, estos van a ser nuestros nodos. Entonces aquí en x guardé todos nuestros nodos. Ok, ahora voy a guardar en un arreglo llamado p, los valores de la función p que definimos acá, de esta función. Evaluado en cada uno de los puntos de, en cada uno de nuestros nodos. Lo mismo vamos a hacer con q, vamos a definir un arreglo q en el que vamos a guardar esta función evaluada en, en cada uno de estos nodos, igual con la función r. Entonces, p va a ser, como lo teníamos, p es menos 2 entre x, entonces menos 2 entre x. Aquí al hacer la división, tuve que poner un punto antes de poner el signo de pleca para que me desplegara, para que entendiera que lo que estoy haciendo es en cada uno de los términos. Entonces, observen que, si lo vuelvo a ejecutar, pero sin el punto y coma, entonces aparece la función evaluada en cada uno de estos puntos de acá arriba. Esta función es menos 2 sobre x. Observen, menos 2 entre 1 es negativo 2. Y así, hasta aquí al final que tendríamos menos 2 entre 2, eso es negativo 1. Vamos a hacer lo mismo con q, sin solo que q, en este caso era 2 entre, punto entre, x al cuadrado. Entonces, x punto al cuadrado. Estos puntos es para, solo lo repito aquí, son para que el operador que estamos utilizando entienda que estamos operando punto a punto, término a término. Ahí está. Es q. Que, y ahora r, era pues seno de, logaritmos, que aquí logaritmo, si no me equivoco, aquí automáticamente, el logaritmo natural, me parece que no está definido así, sino que así. Sí. Entonces, ahora sí. R es, logaritmo, perdón, seno de logaritmo de x, y esto dividido entre x al cuadrado. Dividido entre x al cuadrado. Listo. Entonces, lo cual tiene sentido. Si empezamos en 1, logaritmo de 1 es 0, entonces, seno de 0 es 0, queda 0. Y ahí todos los demás valores, ahí están. Entonces, ya una vez armados, nuestro p, q y r, ya pues construir la, la matriz y el vector de, el vector independiente, pues es más fácil, entonces vamos a crear el espacio en memoria, entonces vamos a construir una matriz de ceros, o sea que todas sus entradas van a ser ceros, y el tamaño va a estar dado por el número de variables, el número de variables es n. Bueno, en este caso n, el problema nos decía que da 9, entonces tenemos de 9 por 9. Aquí se las voy mostrando para que ustedes vean qué estamos haciendo en cada paso. Y pues, voy a crear también mi vector de, un vector de ceros, y pues lo quiero de 9 filas y una columna. En este caso lo voy a poner en punto y coma porque no hace falta ver el despliegue. Ok, ahora aquí están estas dos, esta matriz y este vector son los que aquí iré editando. Primero vamos a escribir la primera fila de A y la primera fila de, y la última fila. Entonces primero vamos a hacer la primera fila y la última, tanto de A como de B. Entonces el primer elemento, A1,1, ¿a qué sería igual? Bueno, entonces veamos que... Nuestro primer elemento es 2 más h cuadrado por q de 1, q de x1. Entonces, ¿cómo vamos a escribir esto? Pues, 2 más h cuadrado, h lo pongo así, solo como h porque ya lo definí antes, es importante. Y por q de x1, pero q de x1 es simplemente q de 1. ¿Por qué q de 1? Porque estoy tomando esto como un arreglo, así que q de 1 representa la función q evaluada en el primer, en el primero de estos x de aquí. Entonces, por eso. Entonces, ahí está. Vean que la matriz, lo único que hizo fue editar este campo de aquí. Entonces, ahora vamos a editar esto de aquí. Este sería el A, primera fila, segunda columna. Eso está dado por, menos 1, más h medios por p de x1. Ok, entonces, menos 1, más h medios por p de x1. Y entonces sería p, entonces, de 1. Hablado en 1 porque me interesa en primero. Ok. Entonces, aquí lo que va a suceder es que va a volver a desplegar la matriz, pero solamente con esta entrada modificada. Así que no la voy imprimiendo cada vez. Entonces, si le pongo el punto y coma, ya no imprime toda la matriz. Solo tenemos que tener en mente que se mire exactamente igual. Solo que estas dos entradas, bueno, las primeras dos entradas serían aquí esta. Y aquí lo que dé este resultado. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con las últimas. Entonces, como la matriz A es de 9 por 9, entonces estaría en la última fila. Y en la columna penúltima, o sea, la 8. Este de aquí sería entonces. Menos 1 más h medios por p de xn, o sea, el último p. Entonces, vamos a ver. Sería menos 1 menos h medios. Por el último p, o sea, p 9. Entonces, aquí va a modificar esta entrada. Que es la fila 9, columna 8. Ahora vamos a editar la entrada 9, 9. Y esa, pues, sería 2 más h cuadrado por q9. 2 más h cuadrado por q9. Y esto sí lo voy a mostrar, solo para que vean cómo vamos. Observen. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el vector b. Y ya luego les voy a mostrar por qué estoy haciendo esto primero. Entonces, b 1. En este caso no le pongo 1, 1, porque como b es un vector. Solamente ocupo la entrada b 1, según nuestra fórmula, o nuestra tablita acá. Es menos h cuadrado por r de x1 más, y 1 más h medios de px1 por w0. Entonces, bueno, primero no tenemos definido el w0. O sea, hay que establecerlo acá. Entonces, antes de colocar el b 1, vamos a poner el w0. Que según nuestro problema, el w0 es 1. Y el w n más 1, o sea, w 10, es 2. Esto todo lo vamos a ocupar. Es 2. Ok. Ahora sí. B 1 va a ser entonces. Menos h cuadrado por r de x1. O sea, r en el lado de 1. Más. 1 más h medios. Por. p de x1. Y todo este último término va multiplicado por w0. Entonces, el vector b, de momento va así. Voy a hacer lo mismo ahora con la última entrada. b 9. Va a ser igual. Y pues tiene una estructura similar. Es menos h cuadrado. Por r 9. Más. Solo. Revisemos una cosa. Y más. Y. Ahora lo que nos va a quedar. Es 1 menos h. Es prácticamente la misma fórmula. Solo que aquí tomamos el último w. Y aquí va a ser menos. Y estamos evaluando en el último término. Entonces. Paréntesis. 1 menos. H medios. P de xn. O sea, en este caso. P 9. Y. Esto va multiplicado por. W. N más 1. O sea, W 10. Entonces. Acá sí está nuestro vector b. Y así está nuestra matriz. ¿Cómo vamos a llenar el resto? Lo vamos a llenar con un ciclo for. Para no estar haciendo todas. Llenamos la primera entrada y la última. Que esas son sencillas de. De colocar. Al final de cuentas. Solo son dos entradas. Dos entradas aquí. Dos entradas aquí. Una aquí y una acá. Luego. For. J. Igual. 2. Hasta. Hasta. Y 8. ¿Por qué 2 hasta 8? Porque. Pues esta es la primera fila. Entonces vamos a llenar desde la segunda. Hasta la penúltima. Que es la octava. Entonces. Desde 2 a 8. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir llenando la matriz. A. D. Entonces tenemos que pensarlo así. Yo tengo que. Centrarme a lo largo de esta diagonal. Entonces voy a agarrar. Estoy en la fila. En la fila J. Columna J. Entonces. Si yo agarro. La diagonal principal. Por ejemplo. Este de aquí. Si J. Cuando J. Valga 2. Estoy en esta posición. Tengo que mentalizar. Entonces. Yo voy a editar. Fila por fila. Entonces. Recordemos que les dije. Que la matriz era T diagonal. Así que. En cada interacción. Solo vamos a modificar. Estas tres. Entonces. Vamos a modificar. El. Aj. J. Menos uno. O sea. Todos van a quedar. En la misma. En la misma fila. O sea. Va a ser. El de la diagonal. El que está antes. Y el que está después. O sea. Fila J. El que está antes. Columna J. Menos uno. Y qué fórmula es la que vamos a utilizar aquí. Pues. De aquí de la tabla. Va a ser. Van a ser estas entradas de aquí. Las que tienen esta forma. Menos uno. Menos. H medios. P de. X algo. Y cuál es el numerito. O el cual va a ser el subíndice que vamos a colocar. Pues el de la fila. Y en este caso. Pues estamos configurando que la fila. Es la J. Entonces. Es. Menos uno. Menos H medios. Por. P de J. Eso es todo. Ahora. Y aquí sí es importante que coloquen los puntos y comas. Porque si no. Cada iteración va a ir imprimiendo una matriz. Entonces aquí se va a ser necesario colocar los puntos y comas. Entonces. Este es el que está antes de la diagonal. Ahora el de la diagonal. J a J. Este es igual a 2 más H cuadrado. Por. Y Q de X. O sea. Q de J. Y ahora el que va después de la diagonal. Que es el. J. J más 1. que sería igual a una estructura muy similar a la de arriba. Solo que va a ir aquí con más. Esa es la única diferencia. Que siempre va a ser el menos 1. Solo que ahora en lugar de ser menos va a ser un más. H medios. P. Por P. En J. Ok. Aquí están los 3 de A. Ahora vamos a actualizar la misma fila. Pero para el vector B. Entonces el B sub J. Va a ser igual a quien. Bueno. Si nos fijamos aquí. De la segunda fila a la penúltima. Tienen todas estas estructuras de esta misma forma. Es menos H cuadrado por R de. El nodo J. Entonces. Es menos H cuadrado. Por el nodo J. Por R. En el nodo J. Ya. Entonces hacemos en for. Y en teoría ya habría hecho todos esos cálculos. Revisemos. ¿Cómo está nuestra matriz A? Está tal como esperábamos. Una matriz. Tridiagonal. Solo hay la diagonal principal. La subdiagonal inferior. Y la subdiagonal superior. Y el vector B. Aquí está. Completamente lleno como esperábamos. Entonces. ¿Ahora qué hacemos? Bueno. Nuestro vector W. Que va a ser el de las aproximaciones. De las aproximaciones. Es simplemente. La inversa. De A. Por el vector B. Ahí está. Si queremos más decimales. Ponemos format long. Y volvemos a hacer este cálculo. Aquí está. Ahora. Este son el W. Pero únicamente en las. En los nodos del 1 al 9. Si queremos añadir el nodo 0 y el nodo 10. Tendremos que hacer lo siguiente. W igual. W. W. Punto y coma. Luego W. Para volver a colocar todo lo que ya estaba. Punto y coma. W. 10. Que observen. El mismo vector. Solo que arriba. Le puse el W. 0. Y abajo. El W. 10. 10. Entonces. Así nos. Esta sería por decirlo así. La respuesta final. La aproximación final. Ahora para comparar nuestros errores. Que es parte importante. Conocer o poder medir nuestro error. Resulta que tenemos que conocer la solución. Exacta de esta ecuación diferencial de orden 2. La cual no es sencilla de calcular. Puesto que. Si bien es cierto. La ecuación quedaría. La ecuación homogénea quedaría de. De Cochie Euler. Se podría empezar a resolver. Pero ya esta parte de la. La solución homogénea. Quedaría un poco más compleja. Entonces por aquí tengo la solución. Que sería esta. Solución. Exacta. Sería. Y de X. Igual a. Que es. C1. C1. X. Más. C2. Entre X al cuadrado. Que esta es la parte que sale de la homogénea. Menos 3 entre 10. Seno del logaritmo de X. Menos 1 entre 10. Coseno del logaritmo de X. Y esta última parte. Es la que surge de la. Ecuación. Perdón. De la solución. No homogénea. La particular. Y aquí. Está el detalle que. Hay que. Habría que encontrar. Quien es C1 y C2. C1. En este caso. Está dado de forma aproximada. Por el siguiente valor. Es. 1. 13.9207. Y C2. Sería aproximadamente. Negativo. 0.03. 92. 0.7. Ok. Bueno. Entonces. Hay que configurar esto. En update. Ver. Para medir nuestro error. Entonces. Vemos acá. Si nos fijamos. Antes de empezar. Ok. El de aquí. Está bien. Sí. Entonces. Voy a ponerle aquí. Solución. Este va a ser igual a. Y pues. Hay que definir. Toda la solución. Que les acabo de mostrar. Aunque primero. Ocupo las constantes. Mejor las voy a definir antes. El C1. Y el C2. Para evitarme. Escribir demasiado. Número. En la fórmula. Entonces. C1. Les dije. Que era. 1.1392. 07. Y C2. Es. Negativo. 0.03. 92. 07. Ahora sí. La solución era. C1. Por X. C1. Punto por X. Más. C2. Punto entre. X. Punto al cuadrado. Y luego. Menos. Tres décimos. Por. Seno del logaritmo de X. Menos. Uno entre diez. Por. Coseno de. El logaritmo de X. Ok. Bueno. Ahí está. Estas son las. Estas en teoría. La. La solución exacta. En nuestros nodos. Ahora. Lo que hacemos es. Un vector del error. Que va a ser simplemente. W. Menos. El W. Ya con. Ya ampliado. El valor absoluto. Menos. Bueno. Sería. Sí. El valor absoluto. De. W. Menos. La solución. Y pues nota esto. Entonces vean que. Tanto en la. Permítanme. ¿Por qué? Tanto aquí. Ok. Ok. Creo que. Me lo estoy tomando mal. Ok. Entonces solamente. Ah. Ya sé cuál es el problema. Sí. La razón por la que apareció todo eso. Y lo volvió una matriz. Porque al final de cuentas. Lo volvió una matriz. Es porque W. Aquí lo tenemos como vector columna. Y la solución como vector fila. Entonces. Solución. Igual. Solución. Transpuesta. Ahí está. Ahora sí. Hacemos esto. Ahí está. Como pueden ver. El error. En la primera entrada. Y la última. Es bastante pequeño. Este debería ser. Cero. Pero. La razón por la que no da cero. Es por la aproximación. Que estamos haciendo. Con el C1 y C2. Porque tienen muchos más decimales. Y. Si los colocáramos de forma exacta. Eso sería exactamente cero. Este error. Pero. Eso también incluye. Pero en el resto de nodos. Lo que calculamos mediante el método. Tenemos una precisión bastante aceptable. Es de orden dos. Y. Eso nos asegura. Nos casi que asegura la. La precisión de dos decimales. Siendo H. Cero punto uno. Y pues. Tener la mayoría de errores. De. Orden. Diez a la menos tres. No garantiza eso. Solo hay unos tres aquí que no. Pero. Son errores pequeños. Es aceptable. Entonces. Estos serían nuestros errores. Esta es la solución exacta. Y esta es la que obtuvimos. A partir del método. Una vez ampliada. Porque. Esto. Así es como lo obtenemos primero. Y luego la ampliamos. Para obtener los nodos. Inicial y final. Y pues esto sería. Todo este procedimiento. Entonces. Este sí es recomendable. Pues. Aunque siempre el procedimiento es el mismo. Hay que estarlo practicando. Para. Agarrar la soltura. Para agarrar la soltura. En este sentido. Ok. Entonces resumiendo. Lo que hay que hacer es. H. Nuestros. Nuestros nodos. Luego definir. P, Q y R. Luego crear la matriz. La matriz y el vector vacíos. Llenar la primera fila. Llenar la última fila. Para la matriz A. Llenar la primera entrada para B. Llenar la última entrada para B. Y luego con este ciclo for. Que este va a ser el mismo para todos. Si definieron todo bien anteriormente. Este ciclo for. En el único lugar donde va a variar. Es aquí. En este 8. Que ahí va a ser pues. N-1. Y todo lo demás se queda exactamente igual. Entonces de ahí el llenado de la matriz. Ya está automático. Ejecutamos este comando. Primero lo hacemos formato largo. Para tener. Más decimales. Hacemos este comando. Luego ejecutamos este otro. Para añadir las. Y los valores de la frontera. Y luego pues definimos nuestra solución exacta. Para capturar el error de esta manera. Entonces podemos. Creo que nos da chance de hacer otro. De forma un poco más rápida. Puesto que los principales. Los principales comandos ya los mostré. Entonces. Ejemplo 2. Tenemos este problema de valor inicial. De segundo orden. Con. Bueno. En. El intervalo de. De 0 a 1. Y de 0 es. 0. Y de 1 es 2. Este problema pues. La solución exacta. Y está. Está dado por. E al cuadrado por. E a la 4 menos 1. Esta es la inversa. Por. E a la menos 2x. No. E a la menos 2. E a la 2x. Menos. E a la menos 2x. Más x. Esto de aquí. En realidad. Si divido entre 2. Y multiplico por un 2. Esto terminaría siendo un. Un coseno hiperbólico. Si no me equivoco. O un seno hiperbólico. Pero bueno. Entonces tenemos esto. Esta es la solución exacta. Para comparar los errores. Este es nuestro problema. Entonces. ¿Qué ocupamos aquí? Primero. Necesitamos un h o un n. Utilicemos h igual a. Un cuarto. En este caso. Pues nos va a quedar algo sencillo. De hecho. Podemos utilizar un h más pequeño. Podemos utilizar un h. Que sea 0.01. Solo que aquí. El problema va a ser. La visualización de la matriz. Entonces vamos a dejarlo. Como en 0.2. Entonces vamos a dejarlo en 0.2. Para poder ver la matriz. Si no. Pues igual se puede hacer. Solo que la matriz. No va a quedar más grande. Y pues va a ser complicado analizarlo. O ver que va bien. Entonces 0.2. Ok. Entonces. Necesitamos nuestro n. El d menos a entre h. Entonces. Sería. 1 menos 0. Entre 0.2. Esto nos deja. n igual a 5. Sí. Aunque de hecho. Si lo hacemos con 0.01. Todavía se puede. No. Se está bien. Ok. N es igual a 5. H es 0.2. Listo. Y algo más que necesitamos. Necesitamos saber. Quién es p de x. Q de x. Y r de x. Entonces. P de x. Es el coeficiente. De la primera derivada. Primera derivada. No hay. Entonces es 0. Perfecto. Q de x. Es. El coeficiente. O lo que está multiplicando la y. En este caso. Es solamente 4. Entonces. 4. Es constante. Y r de x. Es. Todo lo que. El término por decirlo así. Independiente. En este caso sería. Menos 4. Y que no está multiplicado. Ni por y. Ni por la derivada. Esto. Lo que va a suceder. Lo que va a hacer. Es que en realidad. Nuestra matriz. Va a quedar bastante sencillo. De hecho. Va a quedar. Muy sencilla. De ver. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué hacemos nosotros? Venimos. Acá. Le damos. Clear para volar las variables. CLC para limpiar la pantalla. Y empezamos de nuevo. H. 0.2. N. Eso no lo hicimos antes. Pero lo podemos agregar. En este caso es 5. Ahora. Los nodos. Es el vector. Desde 0 hasta 1. Con distancia. Entonces tenemos esto. Voy a cambiar de nuevo. Al formato corto. Para verlo más fácil. Ok. Tenemos nuestro X. Definamos P. En este caso. Vean que P. Es realmente sencillo. De construir. Porque P. Es solamente 0. Entonces. Ni siquiera hay que hacerle nada más. P es 0. Lo que podemos hacer. Para que no nos afecte. Es que vamos a hacerlo 0. Pero como vector. Entonces. Vamos a multiplicar 0. Vamos a hacer. Vamos a hacer un vector de 0. De. N filas. Y una columna. Sí. Y. Q. En este caso. Q. Pues era simplemente 4. Así que. En este caso. Lo que vamos a hacer es. Vamos a construir un vector de unos. igual que el vector de 0 de arriba pero de n filas una columna de 1 si lo vamos a multiplicar por 4 así voy a tener 4 en cada una de las entradas y ahora r este r si depende de x es menos 4 por x aunque ahorita que lo pienso hay un pequeño problemita con esto de aquí si vamos a hacerlo de nuevo rápidamente solo para corregir una pequeña cosita tenemos h 0.2 n igual a 5 x así y ven que aquí x tiene 6 entradas entonces nuestro p en este caso era 0 entonces para que tenga 0 en todos simplemente lo hacemos así pero aquí lo que va a suceder es que solo nos va a colocar 5 entradas tenemos que agregarle una ¿por qué una? para que tenga 6 como x entonces por eso agregamos una aquí entonces ahora p es un vector de 0 y bueno el q es igual vamos a tener que agregarle una entrada para que sean para que sean la misma cantidad que sean 6 y r es menos 4 por x este si va a tener 6 entradas desde el principio así que a este no hace falta hacerle nada ok entonces ahora creamos nuestra matriz A que es una matriz de 0 solo que en este caso pues es de tamaño 9 por 9 es de n por n ahora vamos a desplegar B es igual una matriz de n ceros una columna y ahora pues vamos a a llenar la primera fila y la primera y la última fila de A entonces A1 y 2 tiene la misma forma de hecho si se fijan aquí no voy a tener que cambiarlo nada es exactamente la misma fórmula de antes menos 1 más aunque de hecho me hace falta una cosita aquí antes de colocar el 1 a 2 tengo que colocar el 1 a 1 estaba hecho así 2 más h cuadrado por q1 no tengo que cambiarle nada ahora el 1 a 2 va a tener la misma fórmula menos 1 la misma fórmula que antes menos 1 más h entre 2 por p1 y ahora necesitamos actualizar la última la última fila solo que vamos a ver como aquí les puse en términos de n la última fila es n y esta es la penúltima columna n-1 y la fórmula que utilizamos es la misma o sea de hecho con respecto a fórmulas prácticamente no van a tener que cambiar ninguna simplemente actualizar aquí h n el x es lo primero que hay que actualizar luego hay que armar bien pqir y de ahí el resto de fórmulas es siempre lo mismo todo lo que van a colocar aquí es exactamente lo mismo pero no sería 9 sería n correcto ah cierto esa es muy buena muy buena observación hay que cambiarlo por n ok gracias y vamos a hacer algo similar solo que el último era 9-9 ok ahora va a ser lnn y va a tener estas fórmulas y de nuevo hay que cambiar aquí por n ok punto y coma entonces aquí con estas cuatro líneas de código con estos cuatro comandos nosotros ya actualizamos la primera fila y la última fila de a vamos a hacer lo mismo con b b de 1 entonces bueno para colocar el b1 y el y el bn ocupamos nuestros valores de frontera entonces vamos a colocar los primeros el w0 en este caso era 0 y el wn o sea el del final era 2 entonces el b1 va a tener esta misma fórmula del b1 anterior solo agrego el punto y coma aquí y el bn va a tener esta misma fórmula solo que en lugar de 9 va a ir n y en lugar de ser w10 va a ser wn entonces si ejecutan luego de tener estas seis primeras cosas y ejecutan estos comandos y actualizando aquí recordando que w0 y w2 pueden cambiar dependiendo del ejercicio pero una vez haciendo eso lo que nosotros podemos fijarnos es que ah aquí está queda así sobre la primera fila y la última van a ser diferentes de 0 y b va así en este caso pues la primera fila el primer elemento es 0 por el hecho de que el w0 es 0 y y eso entonces en la última pues el distinto de 0 ahora vamos a ejecutar el ciclo for que ese va a ser exactamente el mismo solo que va a ser desde 2 hasta n-1 esa es la diferencia aquí y vamos a actualizar los a entonces aj j-1 es igual a la misma expresión que hicimos antes el ajj es igual el mismo que hicimos antes y el aj j-j j-1 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 tiene también la misma forma y el b j-1 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 tiene la misma fórmula también luego hacemos el en for y ya tenemos nuevos valores de a vean ya está en forma tridiagonal b ya está lleno así que ahora hacemos w igual el inverso de a por b luego lo ampliamos solo que aquí ya no es w10 es wn ya está ampliado y ahora construimos nuestra solución en este caso nuestra solución no depende de constantes así que solamente es y bueno era e al cuadrado por e a la 4 menos 1 esto a la menos 1 y todo esto por e a la 2 por x menos e a la menos 2 por x y bueno cierro paréntesis acá más x bueno aquí tendría que tener punto más x ok sí lo que me dice aquí es que coloque un punto aquí al momento de elevar al cuadrado de elevarla a esto y un punto acá ahí está y esta es la solución exacta y la transponemos para poderlo comparar y ahora sí el error qué pasó aquí ah es cierto vamos a ver que hay un pequeño problema aquí ah sí bueno el problema que ocurrió fue aquí aquí en la pizarra al momento de despejar para n es que yo puse n que es esta fórmula pero había olvidado por un momento que la fórmula es esta entonces al despejar lo que nos queda es b menos a entre h igual a n menos 1 o sea que había que restarle 1 aquí o sea que n en realidad es 4 entonces eso habría que hacerlo todo de nuevo pero solo cambiando n igual a 4 pues no hace falta ya no no hace falta volver a hacer todo el procedimiento solo por esta n en el momento vamos a dejarlo hasta ahí pero sí habría que repetir todo este procedimiento pero cambiando aquí n igual a 4 para que quede bien en realidad pero sí si al final vamos a ver si este prácticamente toca ya los valores van a quedar muy distintos pero sí no aquí se los voy a dejar a ustedes para que lo para que lo realicen el procedimiento el esquema es en esencia el mismo solo hay que cambiar aquí n igual a 4 y eso así ya les va a hacer que el error si se los tire bien al hacer esta operación porque sí aquí lo que estoy diciendo es que no lo puede ejecutar porque aquí tiene 7 entradas y perdón 6 entradas y este tiene 7 y es por eso que como es hay una diferencia de 1 porque en realidad n era igual a 4 yo le puse n igual a 5 entonces por eso no no quedan conformes entonces bueno ahí creo que el esquema general del método ya está todos los problemas de este tema son con esa estructura entonces solo es de practicarlo entonces no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos sobre la tarea serían todos los ejercicios vamos a ver ¿qué había puesto yo? permítame es que esta vez esta vez no sale distribuido así como según el número de terminación el número de cuenta y cuántos ejercicios eran permítame ahorita voy a ver ah ok pero es que no son tantos ejercicios bueno son 14 un poquito más de lo usual pero la mayoría bueno hay unos cuantos de aplicación no dejémoslo en 10 ejercicios de esos 14 entreguenme 10 gracias Lick listo y alguien más ha dicho una pregunta sobre la encuesta del examen si esto es algo que voy a anotarlo por aquí para ponerlo hoy para el horario del examen Lick una pregunta si este para la tarea es para el viernes o para el día del examen para el día del examen voy a colocarlo y por último porque probablemente sea la última clase que tengamos así en zoom Alex hizo una pregunta importante en los puntos del proyecto lo que voy a hacer es que bueno eran 10 puntos entonces voy a añadir uno a cada tarea y uno a cada foro y me parece que uno a cada prueba y el otro se lo voy a dar de regalo entonces así quedaría o sea y lo que voy a hacer es que voy a voy a recalcular las notas de cada una de las actividades de manera que pues si la tarea estaba en base 4 ahora va a estar en base 5 y caí con una pequeña regla de 3 entonces para ese para ese punto de ahí listo no sé si hay algo más listo muchas gracias listo yo tengo una duda los temas que ya evaluamos en la prueba no van a salir en el examen creo que sí igual que antes si va a ser igual que antes los temas de la prueba sí pueden salir en el examen licenciado fíjate tuve un problema con la de la prueba no sé cuando yo estuve realizando los ejercicios pues estoy bien seguro que realicé bien el ejercicio y siempre me tiró malo las respuestas ok bueno entonces yo voy a quedarme de revisar los detalles así de 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 lo que la prueba toma bien voy a revisarlo punto a punto para ir viendo que si lo si el camping lo toma malo y está bueno pues entonces lo voy a colocar bueno manualmente gracias listo feliz tarde y estamos en contacto va a haber reunión mañana mañana bueno de momento no no tengo planeada una reunión para mañana entonces yo diría que no entonces pero si voy a estar pendiente de repente si alguien tiene cualquier duda puede mandar el correo y yo lo respondo gracias listo está bien gracias gracias feliz tarde gracias igualmente feliz tarde